La fama, la prosperidad no es para todo el mundo, muchas veces nos empezamos a desviar cuando tenemos cierto tipo de logro y el creció diótrefe ministerialmente y se envaneció y hoy está pasando lo mismo, hay gente que después que el Señor lo usa, siente que no necesitan de nadie y ya no quieren escuchar a sus pastores y terminan leyéndose de la congregación donde en otro lado lo exalten, nosotros no estamos aquí para ser exaltados Dios te va a exaltar, pero su nombre tiene que ser exaltado cuando la gente te quiere exaltar, entonces viene la vanagloria nos puede agarrar el orgullo toda exaltación y toda la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores por eso hay un enemigo que no es Satán que es mi carne tengo que proteger mi corazón mi vida, cuidarme de mí mismo por eso dice Proverbio que no te apoye en tu propia prudencia levanta tus dos manos no te apoye en tu propia prudencia porque su vida y mi vida depende de todo el poderoso Él me dio el aliento de vida me dio el soplo que es el peuma dentro de nosotros levanta tus dos manos dentro de nosotros hay algo que se llama eternidad porque tú y yo vamos para una eternidad por eso lo del cielo es primero que lo de la tierra y cuando tu prioridad cuando tu enfoque es el cielo todo lo que está en la tierra está disponible para ti sacude el hermano que te queda al lado y dile te veo viviendo en una gloria porque tu enfoque tu prioridad se llama lo eterno lo que viene de arriba por eso es que dice Juan que lo de arriba es más poderoso que lo de la tierra lo de la tierra perece pero lo eterno permanece para siempre por esto alguien pudiera gritar en esta mañana sopla y es que la managloria de la vida abre puerta a la humanidad abre puerta al orgullo mírale la cara a tu vecino mírasela y dile yo te veo que tu no tienes cara de managlorioso tu no eres orgulloso tu tienes el Espíritu de Cristo sean imitadores de mi digo Pablo como yo de Cristo imíteme a mí que soy manso y humilde de corazón por eso a los que no cambian su corazón la catarata de los cielos están abierta y yo vengo como un estandarte y vengo como punta de lanza para decirte que el favor y la gracia está para contigo eternamente sopla 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 Espíritu sopla sopla Espíritu sopla 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 I know people que le abrieron la puerta al orgullo y quiero hablarte de este hombre que te abrí ayer levanta todos los manos que te voy a profetizar amándole dile a alguien el pastor te va a profetizar nunca 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 empieces a atarte de tu logro deja que sea otro que hable de tu logro porque conozco gente que toda la conversación es hablando de su logro si tú has logrado algo no es por ti es por Dios que está contigo la vida que tienes sacude a alguien y dile mira como Dios te tiene viviendo mira como Dios te tiene guardado hay alguien en esta mañana hasta el mismo diablo va a decir pero como toco a ho si tú le tienes un vallado si tú lo tienes próspero si tú lo tienes bendecido si tú lo tienes bendecido abeta Nabucodonosor si me regalaran el pasaje cuando el dijo mira la gran Babilonia que yo creé y vino una voz del cielo porque la gran Babilonia no fue el que la creó fue el respaldo que tenía de Dios nadie puede hacer nada en esta tierra estoy hablándole a creyentes no a paganos el pagano roba el pagano engaña para tener lo que quiere tener a la manera obligada y no le importa dañar a nadie en el reino para tú no estés encima tú no tienes que dañar a nadie para tú subir alguien pudiera gritar en esta mañana allá afuera se mata allá muera afuera se roba porque quiero estatus y para tener estatus no me importa pisotear a gente en el reino eso no funciona en el reino es Dios que te grandece si televisión me agarra ese pasaje mira la gran Babilonia que creé y se le metió el orgullo porque vio la gloria todo el que me diga a mí que no quiere gloria es un mentiroso todo el que diga que no quiere gloria es un mentiroso por eso en la antigüedad peleaban reyes con reyes y un rey quería quitar el otro rey porque el rey que ganaba tenía más gloria porque Rusia está peleando con Ucrania están peleando por tierra están peleando por el territorio y el que gana se lleva la gloria Estados Unidos de América el otro día el Padre me dio una palabra cuando estábamos siendo atacados y me dijo ustedes están en el ojo del huracán Estados Unidos de América es un país que es cabeza de naciones admirado por eso le tumbaron la torre gemela y por eso todas las naciones están enfocadas en esta nación porque constituida en principio y leyes del eterno por eso hay una estatua de una libertad por eso tu pasaporte que tiene en el medio si alguien tiene un pasaporte americano busca lo que tiene en el medio cuál es el símbolo de Estados Unidos de América de lo que Dios habla búscate el pasaporte si no lo tiene ahí búscalo en Google para que tú veas lo que tiene lo que tiene el pasaporte el blue passport él te trajo a esta nación para decirle que para decirte que eres un águila para decirte que eres libre un águila con las alas abiertas si tienes las alas abiertas es porque está en funcionamiento es porque está volando Dios no te dio las alas para que el diablo te la corte Dios te dio las alas para que vuelen alguien pudiera gritar en esta mañana el Espíritu sopla sacude a tu vecino y dile hoy estoy entendiendo por qué son mi guerra y mi batalla todo el que quiera detenerte se va a frustrar no, no, yo pensaba que tú estabas aquí todavía Dios te bendiga te llaman los pastores Giovanni Sondi Ramírez del Centro Mundial de Liberación y Avivamiento queremos hacerte esta invitación porque estamos viviendo un avivamiento sobrenatural y queremos que usted sea parte de esta familia el Señor ha dado un tema en este año que es el año de la evangelización y no queremos que te quede fuera queremos que sea parte de esta familia conoce a alguien que tenga depresión tristeza intento de suicidio que necesita una sanidad que tenga una necesidad espiritual ven a Centro Mundial de Liberación y Avivamiento sábado 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana Dios te bendiga